A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Yo quisiera en estos momentos comenzar invitándole a que meditemos en la palabra del Señor y vamos a estar meditando en un tema muy hermoso. A este tema le he titulado la inauguración del reino de Dios. En otras palabras, el establecimiento del reino de Dios. Es algo que muchos hermanos no se ponen a pensar. Y si no se ponen a pensar en ello, es porque nosotros los líderes no nos preocupamos por hacerle todo este tipo de aclaraciones. Yo creo que el pueblo de Dios debe crecer espiritualmente. El pueblo de Dios debe madurar espiritualmente. El pueblo de Dios debe ser informado, debe ser enseñado a manera que pueda desenvolverse de una manera amplia en lo que es la vida espiritual y el crecimiento que nos tiene que dar la vida en Cristo Jesús. Así es que mis hermanos, mis hermanas, vamos a meditar en la inauguración del reino de Dios. Lo cual nos atañe a nosotros, tiene que ver con nosotros, nos incluye a nosotros y termina, culmina, se completa en el pueblo de Israel. En otras palabras, el reino de Dios hace su entrada, tal como lo dijo Juan el Bautista. ¿Me entiende hermano? De manera que el reino de Dios hace su entrada, tal como lo dijo Juan el Bautista en su predicación. Allá en el capítulo 3 de Mateo, dice la Sagrada Escritura, que Juan el Bautista apareció en el desierto de Judea, predicando y diciendo, Arrepentíos porque el reino de Dios hace su entrada, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, con la introducción de Juan el Bautista a nuestro ambiente, a nuestro tiempo, a el tiempo cuando Dios quería tratar con el mundo, haciendo un nuevo contrato, un nuevo convenio, ahí es donde nosotros vemos cómo comienza a introducirse el reino de Dios. Yo quisiera aquí, ya que estamos tan tranquilos, ya que estamos meditando en la palabra de Dios, invitarle hermano, invitarle hermana, recomendarle hermano, recomendarle hermana, que pudiéramos ver más frecuentemente y mencionar más frecuentemente el reino de Dios. Y le voy a decir por qué. Comúnmente, entre los cristianos, lo que más se escucha es el Evangelio o la palabra Evangelio. No es malo, es bíblico, pero acuérdese, la palabra Evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas. Por lo tanto, nosotros en ocasiones, aunque aparece así en la Sagrada Escritura, decimos, vamos a predicar el Evangelio. ¿No cree usted que sería mejor ser más exactos y decir, vamos a predicar el reino de Dios? Porque cuando decimos, vamos a predicar, estamos diciendo, vamos a anunciar, vamos a pregonar. Pero si nosotros decimos, vamos a predicar el Evangelio, estamos mencionando dos veces las buenas noticias. Vamos a predicar, vamos a anunciar, vamos a dar las buenas noticias. ¿De qué? ¿De las buenas noticias? No cree usted que sería mejor. Vamos a predicar el reino de Dios. Vamos a anunciar el reino de Dios, tal como lo hizo Juan el Bautista, tal como lo hizo el Señor también, porque ahí en Mateo capítulo 4, versículo 17, después que Juan fue ejecutado, después que Juan murió, entonces el Señor Jesús comenzó a tomar el lugar de Juan y a predicar. Y el Señor Jesús, lo mismo que Juan el Bautista, comenzó predicando y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo nuestro Señor a sus discípulos, cuando les mandó a predicar, les dijo, vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos, levanten a los muertos, reprendan a los demonios. Entonces, hermano, hermana, tomemos en cuenta esto y siempre recordémonos más del reino de Dios o el reino de los cielos, porque de pronto estamos ignorando lo que es la frase el reino de Dios o el reino de los cielos y nos estamos concentrando solamente en la palabra evangelio. No quiero decir que no debemos mencionar la palabra evangelio. Lo que estoy diciendo es que busquemos completar lo que realmente debemos decir. Así es que en estos momentos me centro en el tema que he titulado la inauguración del reino de Dios. Recuerde, ya el reino de los cielos se ha establecido en la tierra. Ese era el propósito. Por eso vemos ahí en Juan, por eso vemos ahí en Mateo capítulo 3, que Juan el Bautista comienza diciendo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya hace su entrada el reino de los cielos. Y Juan el Bautista venía anunciando a nuestro Señor Jesús el Cristo. ¿Se recuerda? Juan el Bautista decía, Detrás de mí viene uno, el cual es más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Yo los bautizo en agua al ver que se arrepienten. Él vendrá y los bautizará en el Espíritu Santo. Yo vengo y los sumerjo en las aguas, pero el que viene detrás de mí, Jesús el Cristo, Él los sumergirá en el mismo Espíritu Santo. Esto es glorioso. Entonces, hermanos, hermanas, tomemos en cuenta esto. De que comenzamos hoy con este tema, la inauguración del reino de Dios. Y que eso tiene que ver con nosotros, los que no somos judíos. ¿Por qué razón? Porque el pueblo de Israel, los hebreos o judíos, como comúnmente les conocemos, rechazaron al Señor. No quisieron recibirlo como su Mesías, como su Señor, como su Dios encarnado. Así es que lo rechazaron. Y ahí es donde el Señor Jesús dice, ahí en Juan capítulo 10, también tengo otras ovejas, las cuales no son de este redil de los judíos, y voy a tener que ir a traer esas ovejas, porque al final habrá un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, al no recibir al Señor los judíos o los hebreos como su rey, no se pudo establecer un reino literal. Pero al recibirlo nosotros como nuestro rey, nuestro Mesías, nuestro Salvador, entonces se establece el reino de Dios en un sentido espiritual entre nosotros. De modo que se cumple lo que dice la palabra de Dios allá en Juan capítulo 3, versículo 3, donde el Señor le dice a Nicodemo, de cierto, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Esto quiere decir que si una persona nace de nuevo, entonces ya esa persona es sensible al reino de Dios, ya esa persona tiene la capacidad de parte de Dios de que puede identificarse con el reino de Dios en el sentido espiritual. En otras palabras, desde el momento que nosotros creemos en Cristo, el rey de este reino, nos convertimos en súbditos del reino de los cielos o el reino de Dios. Aquí es donde empezamos con la revelación de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los cristianos o los creyentes en Cristo estamos viviendo una vida que no es digna de llamarse una vida en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Porque vivimos una vida de celos carnales, vivimos una vida de desconfianzas, vivimos una vida de discusiones aún entre los mismos cristianos, vivimos una vida de indirectas y de cosas que no agradan a Dios. entonces no estamos dando testimonio de que ya estamos dentro del reino de los cielos. Así es que mis hermanos, mis hermanas, ¿qué les parece si nos adentramos un poco más en la palabra de Dios? Antes de esto quiero decirle que nosotros podemos leer la Biblia y descubrir que el Señor Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Sin embargo, como que aquello no nos dice gran cosa. En otras palabras, cuando nosotros descubramos en la Biblia el sacrificio y la resurrección de Cristo, cuando a nosotros se nos hable acerca del sacrificio y la resurrección de Cristo, debemos tomar en cuenta que ahí se nos está revelando un misterio glorioso. ¿Por qué razón? porque ahí es donde nosotros nos estamos dando cuenta que con las palabras y con las acciones de nuestro Señor, me refiero a las palabras en toda su enseñanza, en todo lo que Él dijo y en todo lo que Él hizo, como fue morir y resucitar. Estamos descubriendo ahí que Dios se introduce entre nosotros con su reino de vida eterna. Ojalá que me entienda hermano, ojalá que me entienda hermana, no es solamente decir yo soy cristiano, no es solamente decir yo voy a tal iglesia, no es solamente decir yo le entregué mi vida al Señor, sino estar conscientes de que estamos dentro del reino de los cielos, que somos partícipes del reino de los cielos, que el reino de los cielos, oiga bien, que el reino de los cielos con la introducción entre nosotros de la vida eterna, porque ya nosotros, oiga bien, estamos dentro de Dios y Dios está dentro de nosotros. Entonces, para que se dé una idea, si usted es templo del Espíritu Santo, quiere decir que la plenitud de Dios está en usted, y hablar de Dios es hablar de la vida eterna. Si Dios ya mora en usted, si ya Dios mora en mí, quiere decir que la vida eterna nos invadió, la vida eterna nos arropó, la vida eterna nos cubrió, pertenecemos a la vida eterna. Entonces, como le digo, tenemos que empezar a ver la realidad espiritual de lo que es ser cristiano, ser creyente en Cristo Jesús. Una vez más le digo, necesitamos tener la revelación de parte de Dios, que cuando veamos en la Biblia lo que nuestro Señor Jesús, el Cristo hablaba, lo que el Señor Jesús, el Cristo enseñaba y lo que hizo con su muerte y su resurrección, se nos está revelando ahí, oiga bien, la misma vida eterna de Dios entre nosotros. Creemos en Cristo Jesús y ya el mismo Cristo glorificado está morando en nosotros y guiándonos ya somos uno con Él. Creemos en Cristo Jesús y ya nos convertimos en el templo y morada del mismo Dios Espíritu que no podía venir a nosotros porque el pecado era una barrera que no permitía que Dios pudiera venir a nosotros. Pero el mismo Dios con su grande amor y misericordia llevó a cabo el sacrificio perfecto en la persona de Jesús aquella humanidad que Él asumió aquella humanidad que Él tomó perfecta la llevó al sacrificio y así nosotros pudimos recibir el perdón de los pecados y al recibir el perdón de los pecados se removió aquella pared que nos estorbaba para que Dios pudiera ser morada en nosotros. Ahora, si usted y yo ya estamos conscientes que somos templo y morada del Espíritu Santo, entonces démonos cuenta que ya estamos dentro del reino de Dios, dentro del reino de los cielos, que la vida eterna, porque hablar de Dios es hablar de la vida eterna, no solamente de la existencia, sino de la vida en sí, porque Dios es vida y vida eterna. Así es que mi hermano, mi hermana, esto está muy hermoso. Yo quisiera decirle que los mismos discípulos del Señor, en esos tres años y medio que caminaron con Él, que oyeron la sabiduría del Señor, que vieron tantos milagros y tantas maravillas, no pudieron tener la revelación de lo que realmente estaba sucediendo entre ellos. Fue hasta después que ya vino el Espíritu Santo sobre ellos, cuando ya no estaba el Señor Jesús en ellos o con ellos, que ellos pudieron tener la revelación de lo que realmente significaba aquella visita del Señor Jesús a esta tierra. Hermano, hermana, esto está muy hermoso. Le quiero invitar a que veamos una escritura. Ponga mucha atención. Estamos hablando hoy de la inauguración del reino de Dios, del reino de los cielos y que en esa fiesta no los judíos, no los hebreos, vamos a hablar en su totalidad, sino nosotros como cantidad, como plenitud en este momento y los hebreos nada más el fundamento. Nuestro Señor Jesús el Cristo que en cuanto a la carne era hebreo y que él es la piedra angular, la piedra donde descansa la iglesia, él es el primero, y luego de ahí los apóstoles, los profetas, y luego todos nosotros. Así dice en Efesios capítulo dos versículo veinte, ustedes son edificados sobre los apóstoles y profetas, pero siendo Jesús la piedra angular o quien está soportando todo el edificio o sobre quien está todo el edificio del cristianismo. Bueno, le invito a que leamos una escritura que tiene que ver con el mensaje anterior a este que le estoy predicando ahora porque en el mensaje anterior le hablé acerca de una nueva creación, es decir, que Dios llevará a cabo una nueva creación, que esta creación que estamos gozando en estos momentos, fíjese bien, va a terminarse, incluyendo las cosas que entendemos como el firmamento en su totalidad, va a desaparecer y nos espera una nueva creación, pero ese fue el mensaje anterior, mire lo que dice aquí, Mateo capítulo 19 versículos 27 hacia el 30, le voy a leer en la Biblia Dios habla hoy, escojo algunas otras versiones de la Sagrada Escritura, porque siempre que voy a citar una porción de la Escritura, busco entre las diferentes versiones a ver cuál nos habla más acertado, más acercándose a lo que nosotros debemos entender, y la Biblia Dios habla hoy, se ganó el lugar para esta Escritura que vamos a estar leyendo, y dice así, Mateo capítulo 19 versículos 27 al 30, en la Biblia Dios habla hoy, Pedro le dijo entonces, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Jesús les respondió, les aseguro que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel, y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán cien veces más, y también recibirán la vida eterna, pero muchos que ahora son los primeros, serán los últimos, y muchos que ahora son los últimos, serán los primeros, aquí es donde quiero comenzar con este tema, que le he titulado, la inauguración del reino de Dios, porque tomo esta escritura, porque aquí los discípulos del Señor, que eran judíos, que eran hebreos, estaban trabajando en favor del reino de Dios, y ellos le dicen al Señor, Señor, nosotros hemos dejado todo, y te hemos seguido, nosotros hemos abandonado trabajo, hemos abandonado posesiones, hemos abandonado hasta familia, y te hemos seguido, quisiéramos saber, que ganamos con esto, y el Señor les dice, les aseguro, que cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, este es el tema que les toqué en el mensaje anterior, cuando llegue el tiempo en que todo sea renovado, fíjese bien, aquí está hablando de aquella nueva creación que le platicaba, pero yo quiero que ustedes se den cuenta de esto, dice, ustedes que me han seguido, se sentarán también en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel, el Señor les está diciendo a sus discípulos, no en este tiempo del reino espiritual, sino en el tiempo que viene, cuando yo reinaré sobre el pueblo de Israel en una forma literal, ustedes mis discípulos, ustedes mis apóstoles, para que me entienda mejor, ustedes tendrán un lugar de autoridad, porque ustedes estarán fungiendo como jueces del pueblo de Israel, eso será para el tiempo cuando el pueblo de Israel reconozca a su Mesías y que el Mesías tenga que reinar literalmente sobre el pueblo de Israel, porque en este momento el trato de Dios con los judíos está detenido, porque al ser rechazado el Señor Jesús por los judíos entonces se cumple lo que dijo el Señor también tengo otras ovejas las cuales no son de este redil también es necesario que yo vaya por ellas y las alcance de manera que en este tiempo el Señor se viene a nosotros los que no somos israelitas y por lo tanto todo aquel hombre aquella mujer que cree en Cristo Jesús como ya le dije antes se convierte en un súbdito del reino de Dios o del reino de los cielos de manera que en estos momentos usted y yo oiga bien no le digo estamos porque no saldría eso de acuerdo a la realidad que está diciendo hermano Rodríguez que podría decirle estamos en el reino espiritual de Dios pero no le digo estamos porque en realidad la iglesia está sufriendo muchos cambios a cada día y hay millones de cristianos millones de hermanos que han creído en Cristo pero están viviendo en el mundo están viviendo bajo el sistema carnal de este mundo porque le digo por cualquier cosa se disgustan por cualquier cosa se ofenden porque cualquier cosa se maltratan no creen a veces están con un montón de cosas que son de este mundo y no son del reino espiritual por lo tanto no debemos decir estamos viviendo en el mundo espiritual de Dios o en el reino de Dios espiritual porque una cosa es decir estamos viviendo y otra cosa es que realmente estemos viviendo en el reino espiritual de Cristo pero le digo deberíamos estar viviendo en el reino espiritual de Cristo porque si hemos creído en Cristo Jesús entonces ahora Dios que es espíritu está morando en nosotros al morar Dios en nosotros ya estamos dentro del reino de Dios ya el reino de Dios nos ha absorbido ahora debemos movernos en el reino de Dios hablando espiritualmente y para movernos en el reino de Dios espiritual la única forma que nosotros podríamos vivir en el reino espiritual de Dios es que el Espíritu Santo viva nuestra vida es que el Espíritu Santo nos mueva es que nosotros nos consagremos a Dios y que el Espíritu Santo nos guíe pero hay que ser claros hay que ser honestos estamos muy lejos de vivir la vida espiritual que debemos vivir por eso es que el Señor me pone en este día compartirle estos temas tan maravillosos posiblemente haya personas que digan el hermano Rodríguez me aburre con esos temas no son como cuando grita cuando llora y cuando hace tantos gestos por ahí no se equivoque hermano no se equivoque hermana estos temas son tan hermosos y tan positivos y tan poderosos como aquellos que predico cuando sudo cuando grito porque esto es de echar raíces profundas esto es de afirmarnos en el reino de los cielos y lo que estamos aprendiendo en este día es algo glorioso venga conmigo una vez más recuerde los discípulos le dijeron al Señor maestro nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido a que tenemos derecho que será lo que vamos a recibir y el Señor les dijo claramente cuando venga el tiempo que yo reine sobre el pueblo de Israel en un estado natural entonces ustedes van a tener participación porque ustedes los apóstoles estarán fungiendo estarán participando tomarán parte en ese reino como los jueces fíjese bien los que juzgarán entre el pueblo de Israel y les dice también en el verso 29 y todos los que por causa mía hayan dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o hijos o terrenos recibirán cien veces más y también la vida eterna yo le haría una pregunta en estos momentos usted que ya ha creído en Cristo ha recibido cien veces más y la vida eterna yo ya yo dejé casa dejé todo lo que podría ser algo material y déjeme decirle no tengo cien veces más las cosas materiales pero tengo una tranquilidad de espíritu que me conformo con cualquier cosa no me preocupa mucho si tengo o no tengo cosas materiales porque tengo la claridad la realidad allá dentro de mí de que aquí voy a estar un rato fíjese bien si el señor no viene antes y nos rescata de acá y acaba con este mundo en cualquier momento me muero yo y me voy y es como si se acabara el mundo al menos se acabaría el mundo para mí de manera que en cualquier momento me voy yo de aquí pues para qué quiero entusiasmarme con cosas materiales yo pienso yo creo que si el señor nos da la conformidad de espíritu es como si nosotros tuviéramos todas las riquezas del mundo porque cualquier cosita que usted coma se le hará un manjar en cualquier lugar donde usted viva usted ve algo especial de parte de Dios cualquier cuartito cualquier cosa que usted tenga y hasta lo que no tenga a usted le produce algo especial porque lo que más llena uno es la presencia de Dios es la gracia de Dios es la salvación de Dios es la comunión con Dios y el mundo y las cosas de acá nosotros sabemos que esto se queda y nosotros nos vamos una vez más si Cristo no ha venido en cualquier momento te vas a morir hermano hermana ay hermano Rodríguez no me hable así me siento mal no no te sientas mal para mí lo que más me haría feliz y me daría más satisfacción es ya no estar en este mundo y estar en la presencia de Dios pero estoy muy feliz estoy muy contento que Dios me alargue la vida por si acaso le puedo ganar unas almitas más pero de que quiera quedarme aquí y que quisiera vivir muchos años aquí no gracias si el Señor ya me lleva mejor pero si por causa de las almas me deja otros 50 años gloria a Dios aquí estamos bueno lo que quiero decirle es lo que les dijo el Señor Jesús a sus discípulos al final en el verso 30 les dijo pero muchos que ahora son primeros los judíos estaban para entrar primero pero como los judíos rechazaron al Señor entonces los judíos ahora ya no iban a ser primeros sino que se quedarían para el último el plan de Dios para tratar con los judíos se detenía y los que éramos para el último por causa del rechazo de los judíos al Señor como su Mesías como su rey pues ahora nos toca entrar primero así es que por eso es que el Señor está llegando a los que no somos judíos y aquí es donde hermano hermana yo quisiera que usted pudiera tener la revelación de lo que ahora tiene porque hay tantos hermanos que viven una vida parece que no están viviendo en el reino de Dios parece que están viviendo en este mundo que no tiene ningún sabor que no tiene ninguna esperanza que no tiene ninguna felicidad hermano hermana usted que me está mirando usted que me está escuchando le hago la pregunta ha creído en Cristo si usted dice si hermano ya creí en Cristo pues alégrese porque al creer en Cristo inmediatamente sus pecados fueron perdonados y el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra hizo morada en usted y en mí no podía ser morada en nosotros por causa de nuestros pecados pero el mismo por el sacrificio de Cristo y nuestra fe en él borró el pecado quitó el pecado y entonces pudo hacer entrada y ahora mora en nosotros si Dios mora en nosotros entonces vivamos la vida en Dios si Cristo Jesús el que resucitó y ascendió a los cielos mora en nosotros entonces vivamos esa vida oiga bien esa vida de victoria en el Cristo que venció la muerte en el Cristo que resucitó en el Cristo que está en gloria ay Señor como quisiera que todos estos detallitos tan importantes y tan gloriosos se le quedaran allá adentro a cada hermano a cada hermana que me está mirando y me está escuchando en estos momentos oiga bien esta mañana les di un mensaje en esta hora les estoy dando otro y si tuviera las fuerzas que tenía hace 30 años atrás les daría otro más y otro más y otro más durante la noche esta es mi vida y es que Dios quiere que usted conozca de su palabra que usted le conozca a él que usted sepa lo que Dios tiene para usted bueno ahí entendimos que el Señor les dice en el verso 30 esto es Mateo capítulo 19 versículo 30 pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos y muchos que ahora son últimos serán los primeros que estaba diciendo el Señor ellos le preguntaron maestro nosotros que somos judíos hemos dejado todo y te hemos seguido el Señor les dijo ustedes que son judíos y que han dejado todo cuando yo reine sobre el pueblo de Israel en un estado natural ustedes van a ser los jueces del pueblo de Israel y les dice el Señor ahora es necesario que ustedes tengan esta revelación que los que eran primeros como era el pueblo de Israel a quien el Señor vino primero por causa del rechazo que ellos me hicieron ahora ellos se quedarán para el último y en estos días dice el Señor ustedes van a ver que los que no son hebreos los que no son judíos estarán viniendo por multitudes a reconocerme entonces sepan con ello que los que no son judíos los que son gentiles vendrán y entrarán primero ellos eran últimos pero por causa que los primeros me rechazan no me reciben ahora los que eran últimos serán primeros o sea el Señor les explica para que no se sorprendieran que ahora se abría la puerta para los gentiles y momentáneamente se cerraba para los judíos oiga esto está precioso este tema está maravilloso recuerde el título este tema se titula la inauguración del reino de Dios cuando se inauguró cuando comenzó cuando se estableció hace dos mil años en la entrada de Cristo Jesús a esta tierra porque Cristo Jesús es el mismo Dios en forma humana es el mismo Dios encarnado Cristo Jesús es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra que asumió una naturaleza humana y entra como hombre en esta tierra para llevar a cabo un sacrificio perfecto en aquella humanidad y al llevar a cabo ese sacrificio todo aquel que reciba el sacrificio recibiendo el sacrificio y le resplandece la gloria de Dios se da cuenta que se le quita una cubierta y le resplandece la gloria de Dios por recibir aquel sacrificio descubre de pronto que está delante del mismo Dios que creó los cielos y la tierra por allá en Juan 14 por ahí del verso 7 en adelante el Señor Jesús dijo si me conocieseis también a mi Padre conoceríais que quiere decir si pudieras descubrir quien es realmente Jesús de Nazaret en lo espiritual te quedarías asombrado que es el mismo Dios creador de los cielos y de la tierra que se encarnó para poder llevar a cabo un sacrificio perfecto y así atraerte a él como dice por allá en segunda de Corintios 5 19 Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo Dios estaba en Cristo Dios se hizo hombre Dios asumió aquella naturaleza humana para que el mismo Dios llevara a cabo ese sacrificio y al recibir el sacrificio descubrimos que era el mismo Dios que había venido por nosotros oiga que precioso está eso mire lo que dice aquí en Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 dice aquí antes de empezar a leer Marcos capítulo 1 versículos 14 y 15 Jesús principia su ministerio comenzando el Señor Jesús a activarse en la vida pública comienza diciendo algo muy especial dice así después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios se recuerda lo que le dije al principio tratemos no solamente de enfocarnos en la palabra evangelio porque la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas y si nosotros decimos vamos a predicar el evangelio vamos a llevar las buenas nuevas de las buenas nuevas no aquí está más claro así deberíamos de decirlo dice así después después que Juan fue encarcelado Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios que hermoso dice ahí Jesús vino a Galilea predicando o anunciando el evangelio o anunciando las buenas nuevas dando a conocer la buena noticia que el reino de los cielos se había acercado se da cuenta Juan el bautista venía predicando venía anunciando venía voceando venía gritando y diciendo arrepiéntanse el reino de los cielos ya llegó como que ya llegó si Dios me manda a ir abriendo camino Dios me manda a ir diciéndoles que ya llegó el reino de los cielos y dónde está el reino de los cielos ahí viene detrás de mí ahí viene el rey detrás de mí él es el que da vida al reino de los cielos no puede haber reino de los cielos sin rey no puede haber un reinado sin rey así es que venía diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado y en la predicación de nuestro señor mire que precioso dice aquí marcos capítulo uno versículos catorce y quince después que juan fue encarcelado jesús vino a galilea predicando el evangelio del reino de dios jesús vino a galilea predicando anunciando voceando las buenas noticias que el reino de dios ya se había acercado a esta tierra y como es que se acercó el reino de dios porque ahí iba el rey anunciándoles que ya había llegado el reino de dios pero porque había llegado el reino de dios porque jesús el rey estaba haciendo su entrada y el mismo estaba dándoles a conocer el reino de dios se recuerda usted cuando dice la palabra de dios que vinieron aquellos sabios de oriente y venían buscando a un niño que había nacido la pregunta de ellos era esta donde está el rey de los judíos que ha nacido en otras palabras venían diciendo sabemos que ha nacido un niño y sabemos que ese niño no es un niño común como todos los demás sabemos que ese niño es el rey de los judíos que fue anunciado por los profetas y por la ley ese es el rey de los judíos venimos buscando al rey de los judíos y dicen aquellos sabios de oriente venimos para adorarle y cuando José y María recibieron aquellos sabios de oriente ellos le adoraron y José y María estaban complacidos estaban gozosos porque aquellos sabios de oriente estaban adorando al bebé aquel pequeñito aquel niñito lo estaban adorando si no fuera el mismo Dios manifestado en carne José y María siendo judíos no podían haber dejado que aquellos sabios de oriente se inclinaran y lo adoraran porque aquello se llamaría idolatría pero acuérdate el ángel Gabriel le dijo a José cuando José se dio cuenta que María estaba embarazada dice la Biblia que la quiso abandonar en secreto y el ángel Gabriel le dijo José no temas en recibir a María como tu mujer porque lo que en ella hay es decir esa criatura que está en su vientre no es hijo de ningún humano de ningún hombre porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que ha engendrado a esa criatura en otras palabras aunque lo veas como una criatura humana semejante a los demás en esencia espiritual es el mismo Espíritu ¿por qué? porque el Espíritu es el Padre de Jesús tiene los genes del Padre y el Espíritu al engendrar ya está haciéndose presente entre nosotros en la persona de Jesús por eso dice por allá en Colosenses 2 9 porque en él en Jesús habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad que estaba diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo decía en esa humanidad de Jesús ahí se hizo manifiesto el Dios Todopoderoso toda la plenitud de Dios estaba ahí en un cuerpo humano oiga esto está maravilloso pero yo quisiera que nos centráramos un poquito más aquí en lo que es la inauguración o el establecimiento del reino de Dios entre nosotros de manera que entendamos que el reino de Dios ya se estableció desde hace dos mil años y que usted y yo y aquí quiero recalcar los cristianos de este tiempo en una gran mayoría no tenemos la revelación de lo que es el reino de Dios que se ha inaugurado desde hace dos mil años porque no estamos viviendo en el reino espiritual de Dios estamos muy en la carne estamos muy en lo humano te recuerdas cuando Dios tuvo que destruir a la humanidad con el diluvio dice la palabra de Dios y vio Dios que la maldad en los hombres era mucha y dijo Dios no contenderá mi espíritu con el hombre porque él es carne nada más que estaba diciendo Dios ya no voy a estar insistiendo en que el hombre cambie que sea diferente ya no les voy a insistir porque señor porque el hombre ya no me está escuchando yo sople en él dice Dios y él tiene esencia espiritual mía el hombre se parece a mí en que tiene espíritu mío yo sople en él él tiene algo que es mío y eso que tiene que es mío es lo que le identifica conmigo y dice Dios yo he tratado de llegar a él he tratado de buscarlo a él hablando de espíritu a espíritu pero el hombre está tan envuelto en las cosas de este mundo que no me puede escuchar no escucha la voz del espíritu solamente se deja llevar por sus pasiones por su carnalidad y ya no escucha la voz del espíritu el espíritu está envuelto el espíritu está cubierto de las pasiones de la carne y dice Dios ya no le llega ni señal a su espíritu y dice Dios le voy a dar de plazo 120 años y acabo con la humanidad porque el hombre ya no me escucha hermano hermana que triste que lamentable es que nosotros los cristianos de estos días no estemos en el tono espiritual de Dios no estemos en el canal espiritual de Dios que estemos muy en la carne cuando estamos tan asustados como el resto del mundo por las cosas que suceden cuando estemos tan preocupados por las cosas del mundo como el resto de la gente cuando dejamos de buscar a Dios por estar buscando las cosas materiales es muy triste ver a una gran multitud de cristianos dejando lo espiritual por atender lo material se cansan en buscar lo material yo no digo que no busquen yo no digo que no trabajen yo no digo que no tengan en abundancia porque no pero primeramente cánse en lo espiritual se recuerda cuando buscaron al señor que multiplicó los panes y los peces el señor les dijo andan fatigándose andan recorriendo largos tramos largos espacios para para buscarme para ver que multiplico los panes y los peces y saciarse con ellos y dijo el señor como quisiera ver los cansados pero por buscar las cosas espirituales por eso le digo mi hermano mi hermana que nos cansemos primero espiritualmente que se llene de Dios se llene de la vida eterna de la vida espiritual y de ahí sea un millonario sea una millonaria tenga todo lo que usted quiera pero recuerde lo que dijo el señor jesús buscad primeramente el reino de dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán añadidas gloria a dios hermanos hermanas les quiero leer una escritura más y ahí voy a terminar me faltó bastante voy a tener que continuar con este tema porque hay unas escrituras maravillosas pero les voy a culminar aquí en lo que el señor jesús dijo a una congregación de judíos que estaban en la sinagoga en jerusalén y yo quisiera que pusiera mucha atención porque aquí el señor se llega más bien a nazaret donde se había criado y el señor entra a la sinagoga y cuando él entra comenzando apenas su ministerio entra a la sinagoga y se le da el privilegio de leer la escritura y la escritura que le dan a leer es la que lo identificaba él como el mesías esperado como el que venía a traer al hombre a la relación con dios el que venía a redimir no solo a israel sino a todo el mundo y dice así la palabra del señor lucas capítulo cuatro versículos catorce en adelante entonces jesús regresó a galilea lleno del poder del espíritu santo las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región verso quince enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban cuando llegó a nazaret la aldea donde creció fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras oiga le dieron el rollo del profeta isaías jesús lo desenrolló no eran biblias entonces eran rollos eran pergaminos y dice jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del señor lo enrolló de nuevo y lo entregó al ayudante y se sentó todas todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él después jesús comenzó a hablarles la escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día verso 22 todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con que le salían las palabras de su boca verso 23 entonces jesús les dijo seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice médico cúrate a ti mismo para decirme haz milagros aquí en tu propio pueblo como los hiciste en capernaum pero les digo la verdad ningún profeta es aceptado en su propio pueblo oiga esto el señor hace su entrada en nazaret donde él se había criado y ahí le dan a leer y en turno tocaba leer la profecía del profeta isaías donde se anunciaba que vendría alguien lleno del espíritu de dios y que sería el que daría vista a los ciegos que libertaría a los cautivos que predicaría el año agradable al señor y ahí es donde el señor lee esta escritura y les dice a todos hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes y todos se quedaban asombrados porque se estaba cumpliendo lo que dios había profetizado que llegaba el tiempo de la redención que llegaba el tiempo cuando dios tendría misericordia de la humanidad no solamente del pueblo de israel por eso cuando juan el bautista comenzaba su ministerio y vio llegar al señor jesús por ahí dijo he ahí el cordero de dios que quita el pecado del mundo hermanos hermanas me voy a detener ahí porque el tiempo se nos ha terminado hay tanto que hablar pero no quiero abrumarles con tantas escrituras y con tantas palabras para que haya oportunidad que usted medite en lo que ya hemos leído en lo que hemos escuchado pero que se grave esto esto que le quede grabado que el reino de dios que el reino de los cielos ya se estableció ya se inauguró hace dos mil años y que cada persona que cree en cristo en este momento o en estos días al creer en cristo se convierte en un súbdito más del reino de los cielos por eso si yo voy a predicar a otros lugares es que dios me manda porque quiere ensanchar su reino porque quiere que muchas más personas vengan a formar parte de su reino pero una cosa muy importante hermano hermana está usted viviendo en el reino de dios o solamente ha creído en cristo pero vive en el reino de este mundo donde hay celos donde hay desconfianza donde usted va a la iglesia solo porque tiene que cumplir no hay cosa más gloriosa que uno siente y diga voy a ir a la iglesia voy a cantarle al señor voy a predicar si es que yo soy el que predico si voy a escuchar voy a escuchar la palabra de dios me voy a gozar con mis hermanos con cuáles con los que me ven bien no es que todos debemos vernos bien porque si alguien no ve bien a otro pues déjeme decirle el tal no está dentro del reino de los cielos todavía está con amarguras todavía está con problemas todavía está fuera del reino de los cielos pero ahí me detengo porque si no vamos a tomar otro tema me voy a detener ahí con el reino con el reino Gracias.